a estas alturas ya todos ustedes están empapados en cuanto al caso del niño que de la forma más trágica se nos fue de este mundo en verón y güey voy a hacer un poco de contexto porque es posible que no todos tengan la historia la historia como como fue no tanto del hecho puntual sino de lo que llevó hasta ese punto una madre que tiene cinco niños le dice al padre que por favor se haga cargo del quinto niño que es el protagonista de esta tragedia porque ella tiene que trabajar madre soltera no puede hacerse cargo de ese quinto niño vamos a ponernos de acuerdo para que tú te hagas cargo de él el padre accede ahora bien por una razón desconocida el padre le entrega este niño a su hermana que sería la tía del mismo y la pareja de ésta y se compromete a entregarle 12 mil pesos mensuales a razón de seis mil quincenal para que al niño no le falte absolutamente nada o que el buen dominicano se resuelva con eso ni la madre ni el padre podían imaginar el atroz desenlace no podían ni usted ni yo tampoco me pregunto por qué el padre accede tan linealmente si es evidente que él sabía que no podía hacerse cargo directamente del niño y optó por comprometer a la tía no y a su vez entregarle 12 mil pesos ok esa es la línea de tiempo que lleva al caso en cuestión luego de esto es bueno que usted sepa que ese proceso no fue prolongado en el tiempo estamos hablando de unos cuantos meses que en los que se produce la entrega del niño a la tía luego de forma inesperada confusa y hasta misteriosa la propia tía va a una a un hospital de la región y lleva el niño en mal estado los médicos al recibir el cuerpo el niño en vivo se percatan al vuelo de que están ante un fenómeno que no es típico de que están ante un hecho inusual anormal e inhumano miren no voy a narrar las cosas que leí yo no vi el cuerpo yo no hago eso no me gusta eso pero si me tocó leer los traumas anatómicos que tenía el niño y sólo voy a decir que incluso con el uso de alicates se le extra se le la policía siempre suele usar métodos incisivos con las personas vinculadas directamente a un hecho no necesariamente los responsables sino los vinculados en muchos casos esto da buenos resultados en otros no el punto es que la tía supuestamente confiesa y aquí hay que decir supuestamente porque claro la presunción de inocencia pero bueno haber utilizado martillos que si alicates esas cosas no con el niño a son de que según dice ella el niño era muy inquieto muy malcriado muy desobediente si esto es cierto revela entonces que ella no tiene cargo de conciencia en torno a lo que pasó ahora bien yo voy a pasar de todo este recorrido que acabo de hacer voy a pasar a la reflexión no sin antes revelar algo que nos ha dicho todavía los fiscales están tras las tras la pista y o comprobación de un rito un rito de esos que se llaman o que le llaman satánicos esa es la pista que están siguiendo los fiscales que a este segundo no han querido hablar en términos explícitos y decir le comunicamos a toda la sociedad que estamos ante un caso de un rito tal 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 pero eso es lo que lo que están siguiendo y vamos a reflexionar sobre eso la pareja de la tía participó en este festín de maltratos y hay un primer indicio de que estamos ante un ritual en lo siguiente ella propiciaba el castigo y luego curaba pero ella no curaba para sustraer al niño del dolor ella curaba para volver a ganar la oportunidad de propiciar otra vez ese castigo y ese ciclo lo que hace es revelar placer el ser humano procura ir constantemente detrás de aquello que le produce placer naturalmente millones de seres humanos sienten placer sin la necesidad de provocar dolor a otros pero hay unos cuantos que sienten placer provocando dolor en ambos casos opera el mismo principio ir detrás de aquello que te produce placer el hecho de que ella dañará y luego curará para volver a dañar revela ahí un tema de un ritual lo segundo es que solamente un ritual o una convicción una convicción ideológica digamos yo no quiero usar la palabra religiosa porque yo no vinculo la religión a lo oscuro y en este caso estamos hablando de sanismo pero bueno lo único que puede hacer que una persona se una a otra para propiciar dolor a un semejante y más aún a un niño que es la representación en el ámbito humano de la inocencia es precisamente un ritual una convicción de ese tipo y en este caso evidentemente satánica porque en ninguna parte habla el cristianismo de maltratar al prójimo todo lo contrario y ahí están desde el viejo testamento los diez mandamientos que condenan eso pero que todo se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo así que eso es un ritual y es como ya dije como ya afirmé buscar el dolor luego sanar y luego dolor y que otra persona sea copartícipe de eso ya hay dos elementos dos indicios pero el tercero es cuando ella lleva al niño y lo pone en manos de los médicos en una clara señal de que ella misma estaba ajena a la realidad ajena al daño que estaba ocasionando de cara no ya tanto al niño porque en el momento que ella lleva al infante a los médicos ya ella está haciendo público ese drama pero lo hace público sin la capacidad de calibrar en su justa dimensión lo que viene inmediatamente después que es el castigo hacia ella y porque su conciencia yo no voy a decir que moral porque entiendo que no la tenía porque su conciencia se disocia de eso porque estaba enajenada y solamente un rito convicciones de ese tipo suelen enajenar tanto un ser humano que ejercen el influjo de sustraerlos a la realidad compartida de cara a los demás lo que se conoce como lo intersubjetivo lo intersubjetivo, esa realidad que compartimos lo que Yuval Harari llama la ficción compartida solo una religión en este caso oscura puede producir semejante disociación en el individuo así que estas tres razones que acabo de dilucidar me dan a entender a mí de que los fiscales que están guiados por esa línea están en lo correcto y cuando tengan todo claro ahí van a descubrir algún tipo de rito algún tipo de sacrificio fuera de ahí si usted escucha esto usted va a entender que está frente a la conducta de dos psicópatas y yo no lo dudo ahora hay un componente ahí que va en esa línea de lo entre comillas sobrenatural para que se tome a un niño y de forma constante se le someta a ese tipo de tortura señores nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores esto es gradual como dicen por ahí slow is the best way to go fast queremos 300 mil suscriptores de calidad gente comprometida con nuestro contenido la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes en su whatsapp instagram facebook en fin porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca gente que comenta gente que da like dislike también queremos 300 mil suscriptores pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en impolíticamente correcto señores la farmacia medicare gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicare gbc cada cuatro o cinco esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicare gbc es la de nosotros los dominicanos mi nombre es ruby morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro o sea me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a checar tu ticket porque fue la única que yo lo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no lo podía creer bueno pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque que bueno si eso fue un regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar a hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país ¡Gracias!